¿Sabes cómo se hicieron los oros? Con piedras, sangre y fierro. ¿Dónde necesitamos ir? ¿Sí? ¿Dónde? A morgue, morgue. ¡Suscríbete! Peleamos por libertad. ¿Qué es ese lugar? Yo no sé, pero esa persona no fue buena. Necesitamos ir a la policía. ¿Qué quieren? Hay una persona que está conociendo a mi madre. Esa nos dio un burbe. ¿Qué es el carro? Es el calor de... Sí. Bueno, vamos a buscar para el carro. Gracias, señor. Gracias. Adiós. No me gusta su dolor. Tengo miedo. ¿Qué es eso? ¡Te da eso, tonto! ¡Cierra la puerta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿No? ¡No! ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¡Aquaza! ¡Tira el borde! ¡Van adentro! ¡Tira la puerta! ¡Van adentro! ¡Sinio fruto! ¡No te suertes! ¡Sinio fruto! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡No me gusta! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No! 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 Estamos aquí hoy para Belgar con los Ox de Mordor. Estamos aquí por México. ¡Vamos, Jan! ¡Vamos! Frodo, ¿quieres saber cómo se hizo Middle-Earth? ¡Sí, Gandalf! ¡Dime! Bueno, comenzó así. ¡Gandalf! ¡El Luz! ¡Señor! ¡Gun! 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 NO PLANISH PASAR That was weird That is stupid One go NO PLANISH PASAR Two one go Two one go NO PLANISH PASAR Is that good or bad? It's ok it's ok You fucked it up Go No good you can go Ok ready? Are you going? Yes NO PLANISH PASAR Okay One go No PLANISH PASAR Dude who the hell like throw the fucking rock at me dude Seriously? Dude like No no we have to do it again because they throw And actually I said fuck You know so like Two one go NO PLANISH PASAR Yeah Yeah Dude make serious Hey we got